Una camisa que posteriormente también fue muy importante, esto en el año 50, en esa época no eran los diseños tan importantes y tan modernos como lo que hay ahora, lo utilizaban la gran mayoría de los equipos, pero Independiente fue uno de los precursores. Por eso esta historia de Independiente hoy, con mi amigo Luciano Oliveira, que tiene mucho que ver con Independiente, a través de su libro, que se lo recomiendo, Las pirinas y caramelos, hablando de lo que fue su vida con Independiente y su papá precisamente para tener este amor incondicional con el equipo de Avisalía. Los pibes salieron campeones, los pibes vestidos de payaso dieron la vuelta olímpica, con las camisas por las rodillas, pero bien transpiradas de esfuerzo, de emoción, de gloria. Vos me decís que ahora esa misma camiseta la van a usar los chicos de hoy, los que defienden los colores, y yo acá en el cielo de los activos me pongo feliz. Y decirles que acá, en este mundo rojo donde nos vamos los de la tierra fuimos hinchas, estamos muy orgullosos de ellos. Que cuando levantan las manos los sentimos más cerca, que la vida a veces se corta, que se gana, se empata, se pierde, pero que la gloria es eterna. Seguí comiendo caramelos, te extraño, te quiero mucho, su padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!